Un saludo especial a los que nos acompañan en el día de hoy a esta audiencia temática para atender los derechos de acceso a la información y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales para poder tener entonces esta oportunidad de escuchar a quien nos acompaña en el día de hoy, lo que agradecemos con profundidad y poder entonces con los comisionados cabalados que me acompaña en el día de hoy y al relator especial de la unidad de libertad de expresión y la compañera también en materia de la próxima relatoría que estamos ya por estrenar, la relatoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, vamos inmediatamente a dar la palabra a los peticionarios para que expresen sus ideas, consideraciones y opiniones. Tenemos 20 minutos, 25 minutos. Como no hay otra parte, podemos dar un poquito más de tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Esmeralda. Muchísimas gracias, comisionado James Cavallaro. Señor relator, muchas gracias por esta oportunidad de comparecer ante ustedes. Para hablar de este tema, comparecemos en este momento. Mi nombre es Humberto Guerrero, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que forma parte de las organizaciones peticionarias, que también está conformada este grupo por ASIG, CAINFO, FUNDEPS, Artículo 19, la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y el Sur y Fundación Construir. La verdad es que justo aprovechando que es una audiencia temática y que no tenemos presencia del Estado, nuestra intención es tratar de ocupar el menor tiempo posible para más bien tener un diálogo un poco más interactivo y más fluido en la segunda parte de esta audiencia. Nuestra finalidad al solicitarla es tratar de avanzar en la generación y difusión de estándares que permitan mejorar el nivel actual de cumplimiento de las obligaciones de los Estados en lo que respecta a garantizar la producción, disponibilidad y acceso oportuno a información sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En adelante me referiré como DESCA. Buscamos mostrar a esta comisión que a pesar de la existencia de estándares ya bastante claros que definen la información esencial para la implementación de políticas públicas acordes a las obligaciones de los Estados en materia de DESCA, las deficiencias estatales continúan siendo graves. Por eso, digamos, la forma en que hemos estructurado la presente audiencia pues consiste en la presentación de un diagnóstico bastante compacto por efectos del tiempo sobre las principales falencias que hemos identificado en materia de producción y acceso a información relevante para la implementación de los DESCA e ilustramos la relevancia del tema mediante algunos casos e iniciativas llevadas adelante por organizaciones de la sociedad civil con base a la obtención de información pública. Queremos en primer lugar destacar el que se haya concedido esta audiencia por la relevancia del tema, por la importancia que tienen los DESCA en sí mismos, pero también por la relevancia de insistir en la interrelación entre los derechos humanos, entre todos los derechos humanos. La interrelación entre los DESCA con los derechos civiles y políticos me parece un mensaje muy importante por parte de la Comisión que este tema aparezca en la agenda del presente periodo de sesiones, pero que esto siga siendo así. Es como una petición que les hacemos. La producción y acceso a información pública, además de ser esencial para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, permite fortalecer las estrategias de exigibilidad de la sociedad civil, generando las condiciones para que muchas vulneraciones de derechos humanos sean reparadas mediante mecanismos internos. Debemos recordar que el acceso a la información tiene una dimensión individual y colectiva que la caracteriza por su potencial como herramienta para la exigibilidad de otros derechos. Al respecto ya se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta misma comisión. Y esta cualidad determina que el acceso oportuno a información clara, completa y veraz sea para las personas un prerequisito para el ejercicio de otros derechos y para la sociedad civil organizada una herramienta clave para la acción. Una de las cuestiones que determina la particular relevancia de la información en materia de DESCA es que la exigibilidad de estos está supeditada en gran medida a la definición previa de la conducta debida por el Estado, definición que resulta imposible sin información acerca de la situación de cada derecho. En caso de los DESCA y en función de la obligación de progresividad, la información adquiere una relevancia fundamental para su exigibilidad y justiciabilidad en la medida que dicha información resulta esencial para determinar el contenido específico de las obligaciones de los Estados en relación con cada uno de los derechos de realización progresiva, así como para monitorear los avances y la no regresividad. En función de ello, tanto a nivel internacional como regional, se ha identificado la necesidad de robustecer la discusión en torno al alcance de las obligaciones de los Estados en cuanto a garantizar la disponibilidad de información desagregada y desglosada por distintas variables, principalmente aquellas a las que se refieren para tratar de identificar posibles motivos discriminatorios por parte de los Estados en el ejercicio de programas tendientes al cumplimiento de los DESCA. La articulación de las áreas de acceso a la información pública y de DESCA es aún incipiente, siendo de suma relevancia que se impulse dicha articulación en miras a efectivizar la garantía de tales derechos conforme a los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Dicha articulación es fundamental para aumentar y optimizar la demanda de información, jerarquizar e impulsar producción de información pública socialmente útil y que sea relevante para la acción en defensa de los derechos humanos y en la mejora de la vida de las personas. A las organizaciones solicitantes de esta audiencia nos convoca la necesidad de visibilizar y promover mejoras en las normas y prácticas estatales de producción y acceso a la información relevantes para evaluar el cumplimiento de los DESCA. En este sentido, nos parece fundamental y que esperamos que se vea reflejado en la agenda de trabajo de esta honorable comisión, tanto en el ámbito de trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como de la futura Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y consideramos que el trabajo de ambas relatorías en esta temática permitirá avanzar en la producción y difusión de estándares tendientes a robustecer el alcance de las obligaciones del Estado. Vale recordar también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido muy claramente que los Estados tienen la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa, por lo menos en cuanto a la estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado y de forma desagregada a efectos de determinar sectores desaventajados o postergados en el ejercicio de derechos. Asimismo, consideramos que en el contexto de la Agenda 2030 se genera una oportunidad valiosa para mejorar la producción y acceso a información sobre DESCA en los países de la región. Es indispensable que los indicadores usados para monitorear los avances en el cumplimiento de esta agenda tengan una perspectiva de derechos humanos y que se dé participación efectiva a las organizaciones de la sociedad civil en su definición y monitoreo. En cuanto a las principales falencias que hemos identificado, en primer lugar, a lo que se refiere a acceso a información, de manera general, podemos decir que siguen persistiendo una incorrecta aplicación de los mecanismos existentes por parte de los funcionarios o servidores públicos para el acceso a la información, falta de capacitación falta de capacitación de agencias estatales tanto para el registro y sistematización de la información como para responder a antepedidos. Persisten situaciones como el desconocimiento de los plazos para la entrega de la información, respuestas con calidad insatisfactoria, ambiguas, incompletas, inexactas, o la errónea aplicación y fundamentación de las resoluciones sobre excepciones. Asimismo, falta un régimen de sanciones efectivo y adecuado para garantizar el cumplimiento de las normas y complementariamente de un régimen de incentivos en los procesos de promoción y jerarquización de empleados y funcionarios públicos respecto de su vinculación con la producción y disponibilidad de información pública sobre DESCA. Persiste un desconocimiento importante del derecho por parte de la ciudadanía y de las organizaciones sociales e insuficientes acciones de promoción y difusión del derecho de acceso a la información pública. Escasa disponibilidad de información sobre DESCA de manera sistematizada, actualizada y desglosada y desagregada. En definitiva, más adelante mi compañera Dalila abordará, por ejemplo, en este tema la situación de la información presupuestaria, que es fundamental para el monitoreo y la planeación de acciones relativas al cumplimiento de los DESCA. Asimismo, persiste dificultades asociadas a la mala calidad de la información disponible. Muchas veces está desactualizada, los datos son poco confiables o son inexactos y persiste también una insuficiente cantidad de repertorios de datos abiertos vinculados a los DESCA. En una franca oposición a la obligación de transparencia activa, persiste una cultura del secreto, sobre todo y en esta materia es muy evidente, por ejemplo, las consecuencias que tiene esta cultura en relación a situaciones que tienen que ver con el desarrollo de megaproyectos que afectan el uso de recursos naturales o la defensa del tierra y territorio por parte de comunidades y pueblos, pues donde predomina esta cultura del secreto y la reserva de la información, pues impide la exigencia de los derechos por parte de pueblos y comunidades. Persiste también bajos niveles de utilización de los mecanismos de acceso a la información pública en general y por parte de los colectivos que trabajan en DESCA. También persisten las dificultades asociadas a la falta de acceso a recursos para garantizar el seguimiento y monitoreo de solicitudes de información, reclamos y operaciones, judicialización que requiere expertiz, tiempo y recursos. Mucha de la información disponible no está publicada en formatos reutilizables que permita su procesamiento, análisis y finalmente persisten escenarios en la región de falta de garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos y en general el temor a las represalias por solicitudes de información en países en los que aún se exige la identificación de los peticionarios de información. Para abordar el tema relativo a la falencia en la producción de información relevante para la exifilidad de los DESCA, se doy la palabra a mi compañera Dalila Antunes. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Soy Dalila Antunes de la Asociación Civil por la Justicia de Argentina, una de las organizaciones peticionarias de la audiencia. Yo me voy a referir a dos problemas fundamentales que tienen mucha relevancia para la articulación de estas agendas entre acceso a la información pública y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Una es la falencia que hay en la producción de información clave para la exigibilidad de los DESCA y por otro lado el acceso a información presupuestaria desagregada que permita monitorear la implementación de programas tendientes a ser efectivos los DESCA. Bueno, en la región está sucediendo en muchos países que pese a la existencia de estándares elaborados por organismos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y también del Sistema Regional que establecen y contemplan la clara obligación de producir información sobre DESCA que permita monitorear los avances, si se da la progresividad o no, etc. Y pese a que estos estándares también detallan claramente cuáles son los criterios de desagregación que deberían tenerse en cuenta en esta información, en muchísimos casos lo que sucede es que los estados no responden a los requerimientos de información alegando que no producen esta información y que por ende por no tenerla hecha, por no tenerla producida y reunida, ellos no tienen la carga de responder a esas solicitudes de acceso a la información. Esto revela no solo que están incumpliendo obligaciones estatales básicas en relación con producción de información, en relación con aspectos a veces centrales de los DESC, sino que también revela algunas falencias en la promoción y difusión de estándares internacionales y regionales ya existentes, o sea, los funcionarios desconocen el alcance de las obligaciones estatales en materia de producción y acceso a la información sobre DESC. A su vez, esto se complementa con el problema de que hay en algunos países estándares legales inadecuados en la temática, no se contemplan claramente cuáles son las obligaciones de producción de información o se hace de manera insuficiente e inadecuada, con una remisión muy genérica a lo que las leyes establezcan, lo que puede ser interpretado de manera restrictiva. Este dato es interesante porque creemos que hay oportunidades para mejorar estos estándares sobre producción de información, haciendo, por ejemplo, referencia expresa a los pronunciamientos de los organismos de Naciones Unidas, los organismos del sistema interamericano y a las cargas que esto se impone en relación con la producción de información. Creemos que este sería un paso importante, por ejemplo, para mejorar la difusión y el conocimiento de los estándares en materia de producción de información sobre DESC que muchos funcionarios estatales parecen desconocer. Hemos hecho un relevamiento sobre las diferentes observaciones y recomendaciones que han hecho 6 comités de Naciones Unidas en relación con 18 países de la región en los últimos 6 años, sobre cuáles son las mayores falencias en la producción de información sobre DESC. Ponemos ese relevamiento a disposición de la comisión. Nos parece interesante destacar de ese relevamiento que no solo se identifica como un tema central la falta de desglose de la información disponible, un tema que ya también fue identificado por el grupo de trabajo del protocolo San Salvador como una falencia de los informes que han remitido a los estados que han cumplido con su obligación de remitir informes. Y por otro lado, algo interesante para tener en cuenta es que hay muchos puntos en común, o sea, hay muchos problemas, muchas falencias en la producción de información básica sobre DESC que son comunes a muchísimos países de la región. Entonces eso también nos parece que abre la oportunidad para que la comisión tome este tema como relevante a la gente de trabajo porque tendría un impacto muy grande en muchos países de América Latina el trabajo sobre cuestiones o puntos específicos de información que actualmente no se produce. Un ejemplo, por ejemplo, de una situación que se repite en varios países que fue señalada por varios comités, no hay datos sobre la niñez y adolescencia en situación de calle y sus condiciones de vida. O sea, un tema muy básico, muy grave, no hay datos y esto se repite en países como El Salvador, Guatemala, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Honduras. Así hay muchos otros ejemplos de información que no es producida en varios países que ponemos a disposición de la comisión. Por mencionar algunos ejemplos más de algunos de nuestros países, en Argentina no hay datos sobre la cantidad de personas con déficit habitacional, pese a que el tema de la vivienda y el acceso a la tierra es uno de los temas centrales en la agenda pública y pese a que se están anunciando también políticas públicas para analizar el acceso a la vivienda, hoy no hay un diagnóstico claro que dé cuenta, por ejemplo, de cuántas personas hay en situación de calle, cuántas personas viven en viviendas ocupadas o en hoteles, etc. En México, en el contexto de la reforma energética iniciada en 2013, se hace toda la tendencia a considerar toda la información relativa a planeación y ejecución de megaproyectos extractivos como materia de seguridad nacional, por ejemplo, argumento bajo el cual se clasifica bajo reserva de información que es fundamental para que los pueblos y comunidades puedan participar efectivamente en el desarrollo de estos proyectos sobre la base del acceso a información previa veraz y suficiente para exigir el cumplimiento de sus derechos relativos a la utilización de recursos ambientales y a la tierra y el territorio. Una situación similar se da en Bolivia, donde si bien hay procesos de consulta a los pueblos indígenas en relación con el desarrollo de infraestructura en territorios indígenas, como el caso del TIPNIS, no se da acceso a la información ambiental para un proceso de consulta informado. Acá Ramiro, de Fundación Construir, puede después dar mayor información sobre esa situación en particular. En temas, por ejemplo, de educación de personas con discapacidad, en la región no hay datos básicos sobre la trayectoria escolar de personas con discapacidad que asisten a escuelas especiales de manera segregada o que asisten a escuelas comunes donde no reciben los apoyos que necesitan y no se realizan las adecuaciones necesarias. Esto fue señalado por organizaciones de la sociedad civil de todos los países de la región. De hecho, hay reuniones de ministerios de educación donde acuerdan en que faltan datos sobre la escolaridad de las personas con discapacidad que no se sabe cómo les va en el sistema educativo y, sin embargo, todavía no hay acciones concretas para remediar este problema. En Uruguay hay deficiencias en la información sobre personas con padecimientos de salud mental institucionalizadas. Solo por citar algunas falencias graves de problemas claves de derechos sociales. Otra cuestión concreta sobre las que queríamos hacer hincapié es la de las deficiencias en la calidad de la información presupuestaria. Claramente la información presupuestaria es clave para evaluar en qué medida los estados están usando el máximo de los recursos disponibles para analizar derechos económicos, sociales y culturales y para avanzar progresivamente. Sin embargo, en este aspecto hay deficiencias en muchos países de la región. Si bien algunos han avanzado en la producción de documentos presupuestarios clave, en realidad la mayoría de los casos estos documentos tienen información demasiado agregada, que es insuficiente para los afectados y para las organizaciones de la sociedad civil que queremos monitorear efectivamente en qué medida las políticas públicas y las acciones implementadas están usando el máximo de recursos disponibles y de manera adecuada para analizar DESCA, la verdad es que la información es insuficientemente desagregada. Falta información al máximo nivel de detalle y desagregación sobre cada una de las actividades que se implementan para realizar DESCA y mucho más falta de información sobre metas físicas que se logran con esa inversión de recursos o indicadores de impacto de esas inversiones en DESCA. Esto llama la atención porque en la actualidad muchos países usan sistemas sofisticados de software, por ejemplo, para gestionar la información presupuestaria y tienen información diaria sobre la asignación, sobre la ejecución, etc. Con lo cual la información está ahí, es un supuesto claro de... cabe dentro de las reglas del principio general de acceso a la información pública, es información con la que los estados ya cuentan, lo que falta pensar en muchos casos es mecanismos concretos y fáciles para que esta información esté a disposición de la ciudadanía, por ejemplo, mediante portales de datos que den acceso a toda la información presupuestaria que está en poder del Estado actualmente y que es clave para monitorear qué acciones está desarrollando el Estado para usar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los DESC. Bueno, para finalizar, queríamos formular una serie de recomendaciones y propuestas a la Comisión para iniciar una conversación tendiente a ver qué acciones concretas se pueden desarrollar para mejorar en los estándares y para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de los estados en materia de DESCA. Una recomendación es avanzar en la producción y difusión de estándares que permitan mejorar el nivel actual de cumplimiento de las obligaciones de los estados en lo que respecta a garantizar la producción, disponibilidad y acceso oportuno a información sobre DESCA. Algunos estándares que proponemos y que se podrían adoptar son, por ejemplo, mejores estándares sobre producción de información en las normas locales, robustecer las obligaciones de transparencia activa, por ejemplo, una forma concreta de robustecer las obligaciones de transparencia activa es contemplando la obligación de todas las dependencias estatales de publicar, además de toda la información que ya fue señalada por la Comisión en otros documentos e instrumentos sobre qué implican, la obligación de publicar un índice con la descripción de las bases de datos con las que se cuenten. La ciudadanía no puede reclamar información si ni siquiera conoce cuáles son las bases de datos con las que cuentan los estados y nos parece que ese es un supuesto claro que puede estar dentro de una obligación de transparencia activa y que mejoraría mucho los estándares actuales. Y contemplar expresamente el acceso a la información presupuestaria al máximo nivel de detalle, al mismo nivel de desagregación con el que la cuentan las autoridades del Estado. Para ello solicitamos que se evalúe la posibilidad de emitir una guía o protocolo para los estados que recepten mejores estándares en materia de acceso y producción de manera participativa y en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Nos parece que cualquier línea de trabajo en este sentido debe hacerse en consulta estrella con las organizaciones de la sociedad civil porque el objetivo final es que las organizaciones también cuenten con información clave que les permita avanzar en estrategias de exigibilidad en el ámbito interno. Proponemos también la realización de un informe especial sobre producción y acceso a información sobre DESCA y profundizar la coordinación de agendas comunes entre la Relatoría para la Libertad de Expresión y la actual unidad DESC, que próximamente será la Relatoría Especial. Y también, por último, arbitrar los medios a su alcance para fortalecer el mecanismo de monitoreo del protocolo de San Salvador. Nos ponemos a disposición de la comisión para seguir trabajando este tema, acompañar toda la información que estimen relevante e iniciar un diálogo en este sentido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente una información muy valiosa y creo que nos coloca en la necesidad de esta articulación que requiere nuestro trabajo en materia de información y en materia del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Le voy a ceder la palabra al comisionado Cavallaro, por favor. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo quisiera ceder mi tiempo al relator Edison Lanza y a la licenciada Norba Coladani de la futura redesca para preguntas más detalladas y para tener más tiempo para el diálogo. Por favor. Ahí está. Bueno, gracias presidenta y comisionado Cavallaro por el tiempo. Saludar a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil con las cuales hemos trabajado además también desde la sociedad civil unos cuantos años y felicitarlos por el trabajo. La verdad que el informe es completísimo y también de algún modo nos presenta una hoja de ruta de cómo avanzar en este tema. Creo que en algún sentido es una audiencia histórica porque la primera sobre acceso a la información que solicitan o que promueven las dos relatorías, ahora relatorías especiales conjuntas. Así que la verdad es que también para ustedes creo que es importante conocer esto. Algunos comentarios y para abrir este diálogo. Hay un tema central en lo que tiene que ver con la producción de información pública en poder del Estado para justamente conocer los problemas que hay en el cumplimiento de los DESCA y hacerlos exigibles. Y ahí tengo la impresión de que hay un problema de origen con los estándares también interamericanos. En general, a nivel internacional, porque el acceso a la información en el sistema interamericano ha sido pionero incluso frente al sistema europeo. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos definiciones claras de cuál es el alcance de la obligación de producir información en el poder del Estado. Cuando se aprobó la ley modelo interamericana o incluso fallos de las decisiones de la Comisión y de la Corte, bueno, hay mucho que tiene que ver con las obligaciones generales del Estado en materia de acceso a la información pública, de permitir, de facilitar el acceso, de tener mecanismos para que la gente pueda solicitar información. Y algunas cuestiones básicas que ustedes mencionaron sobre transparencia activa. Pero si uno revisa las normas sobre producción de información, incluso hubo discusiones con los Estados en aquel momento, y tal vez, obviamente, esto es un avance progresivo, como ustedes decían, y en aquel momento una suerte de transacción política entre las organizaciones, los Estados y los organismos internacionales fue decir, bueno, pongamos que al menos el Estado tiene la obligación de sistematizar la información que tiene a disposición. Pero ya producir información le causaba escalofríos a los Estados. Me van a poner el aparato del Estado a producir información que quiere la sociedad civil o que pretende la ciudadanía, les parecía, digamos, un exceso en aquel momento. Entonces, ahí se quedó en esa cuestión básica. Es cierto que hay otras convenciones, Belén do Pará, etc., que ya establecen obligaciones más precisas de producir determinada información. Pero me parece que para avanzar en este tema, y es acá donde el sistema interamericano puede colaborar, deberíamos desarrollar más cuál es el alcance y el contenido de la obligación de producir información del Estado en materia de DESCA. Entonces, ahí lo que les pediría es si ustedes tienen ideas de cómo, digamos, construir estos estándares en cuanto a lo que tiene que ver con producción de información. Cuáles son las fuentes en las que podríamos encontrar respuestas, cuáles son las propuestas de la sociedad civil al respecto, e iniciar un diálogo con los Estados porque realmente es el tema que da, uno de los temas que da más trabajo a la hora de decir, bueno, yo quiero información sobre personas con discapacidad en el Estado. Y las organizaciones solicitan información y los organismos pertinentes dicen, ah, bueno, yo no tengo la obligación de producir discapacidad por discapacidad, cuáles son, no la tengo. Lo que puedo decir es lo que tengo sistematizado y se lo entrego. Entonces, ahí creo que hay un problema. Lo segundo es, ustedes mencionaron muchas falencias que la verdad es de algún modo las que nos llegan a la comisión de distintas maneras, mala calidad de la información, falta de datos abiertos, no se saben dónde están las bases de datos, no están disponibles, etc. Pero quería preguntarles si en este trabajo regional que han hecho con casi todos los países de la región, han detectado buenas prácticas que nosotros podamos también empezar a evaluar, decir, bueno, a ver, aquí hay una buena práctica en materia de disposición de información para derechos económicos, sociales y culturales. En tercer lugar, la situación del acceso a información ambiental. Me parece que es uno de los grandes problemas que tiene la región. Hay algunos procesos paralelos en estos momentos en CEPAL sobre este tema para la construcción de un instrumento. Y en particular me parece que sería interesante, si ustedes están participando de estos esfuerzos, bueno, saber un poco cómo están viendo esta situación. Y en último lugar, no han mencionado nada respecto al litigio en materia de, digamos, de ser exigible el acceso a la información en materia de desca. O sea, sabemos sí que muchas veces cuando un periodista pide información o cuando hay investigador sobre una cuestión de corrupción, de transparencia o de funcionamiento del Estado, muchas veces cuando el Estado lo niega, hay muy buenos fallos en materia de acceso a la información en poder del Estado. Pero qué hay en materia de, digamos, de decisiones judiciales en la región, o si las hay, sobre litigio en materia de acceso y desca, ¿no? Entonces, estas serían mis primeras reacciones. Les paso a Norbert. Llega. Bueno, muchas gracias, Redator. También muchas gracias al Comisionado Cabalario y a la Presidenta. Y, bueno, muchas gracias a la oportunidad y el espacio a través de la solicitud de esta audiencia a los representantes de las organizaciones que solicitaron la audiencia. Concretamente, este es un tema muy, muy importante para la unidad DES. Como saben, estamos en este momento de transición entre unidad DES y relatoría especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con una convocatoria que ya ha sido cerrada para tener un relator o relatora especial que iniciaría sus funciones el 15 de agosto del año 2007. Es decir, este mismo año ya tendríamos un relator especial trabajando concretamente de manera con dedicación exclusiva al tema de derechos económicos, sociales y culturales. Y este es un tema central y un tema que venimos trabajando también ya desde la unidad DES. Estuvimos trabajando en el informe de pobreza, pobreza extrema y derechos humanos en las Américas, donde también hay unos elementos sobre el tema de acceso a la información, producción de información. También lo estuvimos trabajando desde la relatoría de... contando con los apoyos de la Relatoría de Libertad de Expresión. Y creemos que estos aportes, porque hasta ahora es un informe preliminar que fue abierto a consulta pública y vamos a tener una versión final en este primer semestre. Vamos a tomar todos los aportes y todos los elementos que surgen de esta audiencia que nos parecen fundamentales y que son claves también para poder trabajar en temas de pobreza. Porque justamente teniendo en cuenta las obligaciones de los DES que tienen que ver con la progresividad y con el máximo en los recursos disponibles, poder hablar de las obligaciones de los estados con respecto a la producción de información y al acceso a la información es clave. En ese sentido, dentro de lo que es el plan estratégico de la Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, es clave poder definir cuáles son el contenido mínimo de las obligaciones inmediatas de los estados, es decir, más allá de la progresividad, para trabajar en los DES. Y uno de los avances que querría poder proporcionar o que se propone proporcionar la Relatoría Especial es estudiar estas obligaciones concretamente. La producción de datos porque también la exigibilidad de la producción de información y de datos desagregados tienen que ver concretamente con poder definir cuándo se da la progresividad, cuándo se da una situación prohibitiva de regresividad. Entonces, es un eje central de trabajo y entendemos que se tratan de obligaciones inmediatas de los estados, pero hay estándares que robustecer y estándares que desarrollar. Eso por un lado. Por otro lado, estamos trabajando también, la comisión es parte del protocolo de San Salvador, la comisionada presidenta Aracemena de Troitinho es la titular de la comisión interamericana y el comisionado Banuki es el representante suplente que forman parte del protocolo de San Salvador. Estamos trabajando en este momento con el protocolo para definir cuándo será el próximo periodo de sesiones. Con el protocolo, una de las posibilidades que se está estudiando de poder realizar es que se realizan en mayo en un periodo de sesiones de Argentina. Es una posibilidad que está todavía sobre la mesa, no está definida, pero creo que podría ser una apertura, un espacio de trabajo donde podríamos trabajar quizás este tema de la mano con el protocolo de San Salvador, generar un espacio de diálogo, de reflexión, porque es muy importante empezar a construir esta agenda conjunta también para que se pueda robustecer todo el análisis que se viene haciendo de este tema y creo que ese sería un espacio importante. Por otro lado, desde la comisión interamericana y también un poco siguiendo lo que decía el relator especial, poder ver las posibilidades de relevar las buenas prácticas que existen en la región sobre la materia. Poder darle impulso y poder darle como una comunicación, una difusión que pretenda tener un efecto multiplicador. Y en ese sentido, desde la Secretaría Ejecutiva tenemos otro espacio de trabajo que es la sección de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Entonces, desde la sección de políticas públicas también nos interesaría mucho poder recibir toda la información que ustedes hayan relevado en buenas prácticas para que podamos también promocionarlas, divulgarlas y poder trabajar y darles un nivel de potenciarlas a nivel regional. En ese sentido, pedimos su colaboración para poder realizar ese trabajo porque es muy importante recibir esa información. Entonces, en ese sentido, básicamente decirles que el comisionado Banuqui en esta oportunidad no pudo estar presente porque tuvo que estar en virtud de las nuevas asignaciones de relatorías, estar presente en las audiencias de Chile. Pero él me dijo que por favor les extienda sus saludos. Él, para el comisionado Banuqui, este tema es de fundamental importancia para el trabajo de la unidad DESS. Y en ese sentido, decirles que estamos a plena disposición, que podemos seguir teniendo un diálogo de trabajo conjunto también con el relator y poder ver los pasos a seguir y establecer una agenda en ese sentido con total disposición para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator y señora apoyadora de la DESCA. Un tema realmente importante, relevante. Vamos a darle unos 5 o 7 minutos para que puedan hacer algunas consideraciones a los comentarios de los compañeros, colegas. Bueno, muchas gracias por los comentarios y por la información y por la excelente predisposición a seguir trabajando este tema. Celebramos que se ha identificado como un tema relevante. Sobre algunas de las preguntas, Edison, la pregunta sobre propuestas para mejorar los estándares, etc. La verdad que el tema que identificás es complejo, cómo precisar el contorno y el alcance de la obligación estatal de producir información sobre DESCA. Algunas pautas generales de cosas que creo que serían una mejora en algunas normativas nacionales, lo que no quiere decir que eso sea todo lo que se pueda hacer, creo que hay que seguir trabajando y en un diálogo con la sociedad civil identificar de qué manera podemos precisar mejor estos contornos. Pero, por ejemplo, la remisión en las normas legales de los países a las obligaciones del sistema internacional y regional de derechos humanos y la necesidad de que los Estados desarrollen un plan en el sentido de precisar datos e información que van a producir para dar cuenta de en qué medida están cumpliendo con estos compromisos. La remisión a ese estándar, si bien sería genérico y claramente no identificaría de manera concreta qué datos específicos hay que producir para relevar la situación en relación con cada derecho, pero incluir un estándar de esa clase ya sería una mejor relación con lo que hay actualmente. Sería obviamente un estándar muy general. Después, también en el sistema regional se han ido precisando algunos indicadores básicos y clave, creemos que los estándares internos podrían tomar esos avances que hay en la discusión en el ámbito internacional y regional donde paso a paso se van delineando algunas obligaciones básicas de producción de información, por ejemplo, en relación con contenidos mínimos de los derechos. A veces es muy clara qué información se debe producir. Así que, bueno, hay algunos pasos básicos que se pueden dar, pero hay mucho más que se puede trabajar para precisar. Lo bueno es que hay un diálogo en este sentido de hace muchos años en el sistema internacional y regional de protección de derechos humanos que permite avanzar. Sobre buenas prácticas, uno de los ejemplos, doy un ejemplo del tema de información presupuestaria. Por ejemplo, en Perú hay una base de datos que tiene un altísimo nivel de detalle de la ejecución presupuestaria y que permite un monitoreo muy cercano de lo que está sucediendo en la realidad con los recursos públicos. Ese parece ser un ejemplo de buenas prácticas como el que solicitaban. Y ejemplos como eso, la verdad, que son escasos. No hay prácticamente ejemplos como eso. Y después, sobre la cuestión del litigio, en algunos países se han dado casos, en Uruguay y Argentina, hay varios casos iniciados por producción de información sobre DESCA. Y la justicia ha tomado favorablemente estos casos cuando, por ejemplo, hay una ley que expresamente dispone la producción de esa información. Hay casos de este tipo, por ejemplo, la producción de un mapa nutricional, etc. Y después hay otros casos más novedosos en los que se identificó, en un caso en Uruguay, por ejemplo, porque el organismo requerido tenía como parte de sus competencias producir esa información, que entonces tenían la obligación de producirla. Pero hay casos en ese sentido. Hay buenas prácticas de la justicia en relación con la producción y la información sobre DESCA. Pero no hay muchos casos iniciados porque también la estrategia del litigio es una herramienta demasiado costosa, larga, etc. No es una herramienta eficaz para garantizar el acceso a las organizaciones sociales. O sea, es clave que se fortalezcan los otros mecanismos de acceso a la información pública, porque la judicialización sigue siendo un recurso demasiado caro y temporalmente también lleva demasiado. Y también hay algunos ejemplos malos de jurisprudencia. En algún caso en Argentina, por ejemplo, en el que se interpreta que el hecho de que el Estado tenga que reunir información con la que cuenta de manera un poco dispersa, ya es un caso de producción de información que excede las obligaciones del Estado. Entonces este criterio restrictivo sobre qué es lo que tiene que hacer el Estado para poner a disposición de la ciudadanía la información, también es un ejemplo de a veces malas prácticas en el porjudicial. Bueno, le dejo la palabra a Humberto y a Ramiro. Sí, solo en, digamos, sobre esta misma pregunta sobre el tema del litigio. Bueno, en México, aunque es un litigio que tuvo una primera parte exitosa, pero seguramente tú, Edison, has escuchado sobre todo este litigio que se ha hecho alrededor del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la apertura de cierta información vinculada al ejercicio de ciertos programas, sobre todo contenidos en esta figura de fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Donde ha habido una primera parte exitosa de ese litigio, pero que ha venido la respuesta por parte de los otros interesados en ese tipo de litigios, sobre todo empresas, entidades privadas, que, digamos, que se están beneficiando, ¿no?, de este tipo de fideicomisos o en el ejercicio de los recursos contenidos en esos fideicomisos para la ejecución de ciertos programas, muchos de ellos vinculados a DESCA, donde viene una estrategia, digamos, de contraataque, ¿no? O sea, la primera parte de la estrategia ha sido exitosa en cuanto a abrir esa información sobre el ejercicio de esos recursos del presupuesto y la forma en que se ha hecho, pero, digamos, no es una historia concluida, ¿no?, porque básicamente está iniciando la, digamos, la estrategia de contraataque en ese sentido y vamos a ver cómo reacciona, ¿no?, el Poder Judicial en México a este tipo de temas. Y también algunas experiencias, por ejemplo, en el litigio en cuestiones medioambientales, ¿no?, pues donde a través de estrategias de judicialización, pues se ha logrado la apertura de cierta información fundamental, ¿no?, por ejemplo, para el ejercicio de derecho a la consulta, ¿no?, por ejemplo, de pueblos y comunidades. Yo quisiera simplemente agregar en términos de buenas prácticas, la región avanzó bastante en el desarrollo de indicadores de derechos humanos, de indicadores de DESC, pero la importancia de hacer esta conexión con los institutos nacionales de estadística, con los sistemas oficiales de generación de estadísticas que tienen los estados, para que empiecen a aplicar estos indicadores en la recolección oficial de información. En algunos países hay algunas buenas experiencias de sociedad civil que hace mesas de trabajo para impulsar la aplicación de estos indicadores, que creo que es clave. Bueno, muchísimas gracias a los peticionarios en la realización de esta audiencia temática que, sin duda, nutre de muy buena información para prepararnos para cómo promover información. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al comisionado Jens y al relator Edison, a mí, yo te digo Edison, no sé por qué, y Norma. Y bueno, al público también que nos ha acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Damos por terminada la audiencia. Gracias.